Recién llegadito de Buenos Aires, ¿alguna noticia para San Juan? Sí, hemos estado el martes, fuimos el martes y retornamos ayer con el secretario de Vivienda, con Robert Garcés. Fuimos a hacer una reunión técnica, digamos, porque ya, como todos saben, la semana pasada el gobernador ya hizo el trámite político, por así decir, de lograr que el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat nos otorgue 1.500 viviendas más para que de esa forma poder afrontar lo que se está gastando en construcción de viviendas con fondos provinciales para lo que es sueldos en este nuevo acuerdo salarial que se logró. Entonces, él ya hizo su, digamos, abrió la puerta desde lo político, claro, y nosotros fuimos a ver lo técnico, cómo podríamos hacer. Nosotros, ¿qué es lo que fuimos a hacer? Llevamos propuestas para que, porque si nosotros esas 1.500 viviendas las iniciamos, las empezamos a trabajar ahora, eso vamos a verlo, el resultado lo vamos a ver dentro de varios meses, porque no es simple empezar un proyecto, mandar la información a Buenos Aires, tener la NOF, o sea, la noobjeción técnica, la noobjeción financiera, los contratos, o sea, todo lleva su tiempo, que es lo que estamos haciendo con los cupos que ya teníamos, las 1.800 que ya se iniciaron hace bastante tiempo y que estamos muy avanzados, y los 3.000 que después nos otorgaron que estamos trabajando en este proceso de llevar y traer información para poder iniciar las obras, que ya varias están iniciadas. Entonces, la propuesta era ver si de alguna manera Nación nos puede llegar a subsidiar, digamos, obras que ya están en marcha. De esa manera, nosotros podríamos contar con esos fondos mucho más rápido que si empezamos a llevar. Entonces, ¿cuál es la síntesis, digamos? Es decir, o sea, transformar esas 1.500 viviendas en lo que saldría, que son alrededor de 9.000 millones de pesos, por lo cual eso es lo que nosotros tenemos que buscar, que nos puede ayudar el Ministerio para contar con ese dinero y no que salga de los fondos provinciales. ¿Cómo se sirve esa propuesta de ustedes? Bien, charlamos con, nos reunimos con Guillermo Pesé, que es el, digamos, como el viceministro, digamos, o es el jefe de gabinete del Ministerio, porque ya con el Ministro había estado el Gobernador, así que justamente hace un rato en la mañana me pidieron algún tipo de información, corregir algunas cosas para ya terminar de juntarse. Anoche ya se había juntado con el Ministro y a raíz de eso me han pedido estas informaciones para poder seguir. Así que estimo que nos ha ido bien, vamos a ver qué respuesta vamos a tener a lo que propusimos. De los vallos que están en construcción, ¿cuál es el que está más avanzado? Que ya prácticamente seguramente en los próximos meses puede haber un sorteo nuevo. No, sorteo, eso convengamos que depende de cómo fue creado o cómo nació el barrio. Nosotros tenemos muchos barrios que ya estamos por entregar, pero que ya se sortearon en el 2018, o son de relocalización o son de gremios en general. Para sorteo todavía no tenemos ningún barrio. Ahora, con estos nuevos barrios que vamos a hacer, no las 1.800 que son principalmente para los afectados por el terremoto, en Rivadavia y en Pocito. Si no los otros, los de las 3.000 viviendas, eso sí, vamos a tener muchos barrios para sortear, porque era un poco el objetivo, porque con esto de las relocalizaciones y todo eso, habíamos perdido esa cantidad de viviendas para sortear. Así que estimo yo que entre fines de año y principio del otro, ahí vamos a empezar a hablar de los sorteos nuevos para estas viviendas. Si surge alguna otra posibilidad, va a ser, pero por ahora no tenemos sorteos. Con relación al otro plan de viviendas que es el Procrear, ¿cómo está San Juan? ¿Cuántos barrios tienen previstos a hacer en nuestra provincia? Procrear está. Ya hay uno que se llama La Ramada, que son 249 viviendas, departamentos en planta baja, primero y segundo piso, que están ya iniciando su construcción. Eso lo tienen dos empresas sanjuaninas, así que eso por un lado. Lo que pasa es que nosotros en eso no tenemos injerencia, porque eso lo maneja el Banco Hipotecario y el Ministerio. Nosotros lo único que hicimos fue, como provincia, ceder ese terreno y en el caso de la nave, que es el edificio que vamos a hacer acá a una cuadra, eso sí, entregamos un anteproyecto y se trabaje mucho en función de ese anteproyecto. En ese caso, eso, han licitado la dirección, están licitando el proyecto ejecutivo y yo calculo que en un tiempito más vamos a licitar la construcción, que es muy probable que la construcción la hagamos acá, o sea, la licitación de la construcción, que generalmente eso lo hacen allá en Buenos Aires. Así que esos son, digamos, los dos de Procrear que tenemos. Por otro lado, Procrear estuvo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!